bienvenidos a 3b magazine nuevamente a un nuevo vídeo de belleza hoy hablaremos de cómo cubrir las ojeras tengo varios productos aquí que a mí me gustan mucho son diferentes en textura este es en polvo el polvo como tal siempre va al final para dar puntos de luz y normalmente para aplicar siempre en pómulo y resaltar quizás pues las partes más altas de los labios este sería un cubre ojeras este sería el número 841 es un tono intermedio avainillado que van a neutralizar las ojeras que tiran ese tono violáceo sirve para una vez más bien clara que se broncea con facilidad que suele ser ese tono mediterráneo y también de las islas es de la marca wet and white y es muy flexible quiero decir cuando lo aplica sobre la piel se adapta el movimiento hay que colocarlo siempre haciendo un triángulo debajo del ojo que prolongue toda la línea hasta el pómulo a lo que es el hueso porque así evita lo que es la ojera inversa que no genera demasiado clara y acotada a la parte inferior del ojo tienes que siempre prolongar sin el rostro debajo del ojo ampliar siempre un triángulo que te potencia esa luz y ya te digo una textura líquida que se adapta al movimiento luego tengo otro por aquí que es de la marca no esquina una marca americana que se ha hecho muy famosa con otros productos que ya hablaremos más adelante pero tiene una colección de maquillaje y ésta sería un cover que es en crema es una textura mucho más sólida suele utilizarse o bien para reafirmar partes más líquidas como ésta después de lo del trabajo final del maquillaje para acentuar o lo podemos utilizar al comienzo yo lo suelo utilizar en todo caso al final para potenciar más el reafirmar el pómulo el puente de la nariz o si queremos sellar un poquito más las comisuras de los labios los extremos para darle definición al color desde fuera dándole luz pero vamos que son una serie de texturas que que también hay que tener en cuenta y también los reflejos en curso en perdón en vídeos más adelante hablaremos de los matices y en más profundidad sobre este tema porque sé que el tema de las ojeras también lleva una profundidad a nivel linfático eso lo hablaremos en otros vídeos gracias y espero que les haya gustado